Me convocan esta noche, esta noche, para hablarles de la familia, para definir a la familia, que es difícil, pienso yo, que es difícil hablar de la familia, siendo que hay tantas familias en el mundo, tantas familias en mi vida, estuvo desde siempre la familia de los Playmobil, la familia Ingal, la familia Robinson y la familia de la Cámpora, la familia de la Cámpora, por favor, al del bombo, por favor, ya estuvo. Quiero decirles, quiero decirles, quiero decirles que mi familia, mi familia especialmente, está compuesta, está compuesta por seres muy queridos, entre ellos estaba Néstor, entre ellos estaba Néstor, Néstitor, le decíamos en casa, Néstitor, le decíamos nosotros, y Mujica, le decía el tuerto, y no me enojo, no me enojo, porque si me enojo me pongo como una araña mala, y no soy ninguna araña, no soy ninguna araña, por favor, no me enojo, porque además era cierto. Néstitor era tuerto, y cada tanto me guiña en ojos del cielo. Mis hijos también son mi familia, mis hijos también son mi familia, Florcita y Máximo, y los nietos que hay y los que vienen, son mi familia. Toda la Argentina, toda la Argentina, es mi familia, porque los tengo de hijos, porque son como mis hijos, son como mis hijos, quise decir, son mis hijos. Y los uruguayos, Uruguay, ustedes también, son hermanos, son hermanos, o son como un hijo pequeño, que vino de apuro, y que usó chupetes usados, usó chupetes usados, y chupó lo que pudo, y chupó lo que pudo, y lo seguirá haciendo. Y Uruguay, tiene como padre, tiene como padre, tiene como padre, al señor Artigas, Artigas, el gran prócer, que quiso ser argentino, quiso ser argentino, y no lo dejamos, no lo dejamos, carajo, perdón. Hablo de los Pimpinela, que no se sabe si son hermanos o novios, porque son raros, y hablo de los Parentela. Chacomo, te mando un beso, aunque esté de luto, creo en la reelección. Chacomo, me dejaste en default, eso, y un beso, y no hablo más, tengo calor, tengo calor, por favor, apaga esto, por favor.